La Secretaría de la Hacienda Pública en Jalisco informó a los dueños de automotores que portan placas de la entidad que, de acuerdo a la Ley Estatal de Ingresos, el costo del refrendo 2019 para automóviles, camiones, camionetas, tractores y remolques será de 590 pesos. No obstante, quienes realicen su pago durante el mes de enero obtendrán un descuento del 10% y del 5% para aquellos que lo efectúen en febrero y marzo. La tarifa correspondiente para los propietarios de motocicletas es de 150 pesos y no cuentan con descuento. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.